Super Mind y el Burro 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 nos está quitando la chamba prefieres estar conmigo prefieres estar con el burro es que este señor no voy a poner las babosadas y después las babosadas y nos quiere mandarnos casi hasta nos quiere hacer así como se fueran perritos están oye nos están quitando la chamba que opinan si no? si pues si pues se ve que se ve estamos aquí y todo ya viene y se mete y la chamba la chamba es la chamba y se está metiendo con la misma empresa pero son programas diferentes programas con diferentes por abajo se mete aquí y hace de las uñas se mete aquí estas chupando sabio que estas haciendo ya se me subió ya era borracho ya se me subió como que ya se te subió? las copas las copas? las copas cuantas llevas? 5 estas 5? a ver dale un trago venga venga esta fuerte hombre esta pega 2 pega marea pega pues no se cuide que no se cuide que no se cuide acuérdate de las propiedades del tequila no vaya a fallar y lo vas a hacer las tuyas eh necesito olvidar para poder vivir yo quisiera pensar que todo lo perdí en una llamarada que quemaron nuestras vidas llegando a la taberna de aquel inmenso amor no voy a llorar cuando salió la luz como llega la tarde así muriendo el sol si me recordaré aquellos ojos verdes que guardan el dolor en los tigales tiembos a veces yo quisiera de ir a carcajadas como las macaradas porque se fue su amor pero me voy de aquí te dejo mi canción ¡Bravo! Sammy por favor para este público maravilloso aviéntate la de Cancún esa bella melodía ándale, ándale fuerte venga ¿Ven qué es Cancún? ¿No cortan? Venga ¡Venga Cancún! ¡Venga Cancún! Cuando yo viajo a Cancún los problemas se van de volón oh 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 cuando iba en el avión encontró una chica muy bonita ah 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 ¡Venga Cancún! ¡Cacún! 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 ¡Venga mami! Ya la vez estoy muy loco por ti cuando te va a venir no sé ni qué decir No encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Yo ven, yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Lo nuevo, lo diferente, lo exclusivo Es horrible Supermind y el burro Y la pareja italiana invencible invicto Goli Casanova El tiempo avance Necesito la sangre del ingeniero Goli Casanova Goli Casanova Y somos los oxidados Y bailamos y cantamos Y llegamos a las manos Con los sacos y cadenas En la jeta Donde sea somos gachos Rete gachos Y abusamos Toma güey Y se fue un chile a la zeta Que aprende son nuevos Que rondan milos Y macetas Con chiñetas Que bajeta Nos pelamos de la chota Nos rolamos en la regla Se habitamos los 15 años Y se... Y se... Gracias por ver el video.